Miércoles 14 de agosto, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. La Coparmex exigió a autoridades electorales prohibir la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. En una carta, la Confederación dijo que la intención de Morena, PT y Partido Verde de querer pasar del 54 al 75% en la representación viola la Constitución y la voluntad del voto ciudadano. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, anunció que Alejandro Svarch, actual titular de COFEPRIS, quedará a cargo de la Dirección General del IMSS Bienestar. Zoe Robledo será director del IMSS, aunque del IMSS Bienestar dependen los centros de salud, hospitales y toda la propuesta de prevención sanitaria. Alejandro Moreno, quien seguirá en la dirigencia nacional del PRI hasta 2028, negó que la salida de Manio Fabio Beltrones de la bancada PRIista sea su asunto personal. Aclaró que el futuro del sonorense dentro del partido lo definirá la Comisión de Justicia Partidaria. Nuevo revés para Emilio Lozoya. Un tribunal colegiado le negó un amparo al exdirector de Pemex, con el que busca anular pruebas y testimonios en su contra por el caso Odebrecht. Directivos de la empresa brasileña lo señalan de haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares. La temporada de calor trae consigo el aumento de casos de riquetsia, una bacteria transmitida por garrapatas que afecta a mascotas como perros y gatos. En Sinaloa se han registrado cinco muertes por este mal. Autoridades llaman a la población a mantener vigilancia veterinaria en sus mascotas y supervisar el contacto con los niños. Ya está informado para empezar el día con Meganoticias.